me he enterado que hay alguien que vende estas clases por internet porque he visto estas clases por internet se pasan, pero voy a averiguar quién has sido, morirás si no me das mi parte, algo, que sea un sol se pasan ustedes, para eso te matriculas muy bien, como sé que vamos a salir por si acaso enseñemos bien como debe ser ay, 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 están por todas partes, son falacias falacias muy bien, a ver, escúchame por favor hoy nos toca entrar a geometría del espacio geometría del espacio geometría del espacio empezamos a trabajar en un mundo de tres dimensiones nos escapamos del mundo bidimensional, salimos del plano y entonces ese Diego Solovion te das cuenta así terminan vendiendo droga, haciendo paz y después cuidaban ya a ver y dice así geometría del espacio la geometría del espacio se divide en dos grandes bloques el primero es el bloque de la adaptación llamado rectas y planos donde aprendes a dibujar un plano en posición horizontal vertical, a girarlo, moverlo a trazar rectas perpendiculares a un plano oblicuas hablar de las rectas que se cruzan en el espacio y la segunda parte es la parte de los sólidos conoces a los cuerpos geométricos y cómo se hallan sus volúmenes cómo se desarrollan cómo giran, cómo se proyectan, etcétera así que hoy vamos a empezar con la primera parte la parte de las rectas y los planos rectas y planos a ver profesor cómo empieza esto esto empieza así vamos a dibujar un plano acá acá está un plano en posición horizontal eso se dibuja como si fuese un paralelogramo de la geometría plana en serio, sí ahí está este es un plano horizontal el plano horizontal es fundamental en geometría del espacio fundamental ahí está voy a dibujar ahora dos rectas y las dos van a atravesar el plano van a atravesar el plano sí una de esas rectas no va a tener ninguna inclinación hacia el plano una de esas rectas no parece que fuera a caer sobre el plano a ella se le llama o se le conoce como recta perpendicular al plano en cambio en cambio esta otra recta sí está inclinada hacia el plano da la impresión de que fuese a caer sobre él ah, de verdad, ¿no? sí, sí, sí a ella se le conoce como recta oblicua al plano ¿cómo es esta? esta es recta recta perpendicular perpendicular al plano ya ya y esta otra es una recta oblicua al plano chévere muy bien y ahora ahora tienes que saber qué pasa con la recta perpendicular y qué pasa con la oblicua ya, escucha, escucha ¿qué pasa con la recta perpendicular? con ella pasa lo siguiente si tú dibujas rectas en el plano rectas contenidas en el plano por ejemplo esta recta por ejemplo esta recta por ejemplo esta otra y podríamos dibujar más si dibujas rectas contenidas en el plano esa recta roja la perpendicular forma con todas ellas 90 grados ¿en serio? sí sí o sea que esta recta que es perpendicular al plano termina siendo perpendicular con todas las rectas que están contenidas en el plano eso significa que forma 90 grados con ella también forma 90 grados con ella con todas profesor con todas no perdona ninguna ala qué brava es esa recta ahí mira ella forma 90 grados con todas las rectas que están en el plano esa es la característica principal de una recta perpendicular al plano forma 90 grados con todas las rectas que están en el plano y la otra qué podemos decir de la oblicua tranquilo Diego la otra forma un cierto ángulo con el plano que hay un ángulo entre esta recta y este plano sí quiero verlo profesor quieres verlo mira tomas un punto en esta recta oblicua y desde ahí bajas la perpendicular ojo con el lenguaje cuando estás fuera del plano y te diriges hacia el plano se dice que estás bajando bajas la perpendicular y luego unes los pies no los tuyos no te pasa estás juntando tus pies unes los pies de la perpendicular y de la oblicua estos puntos allá de acuerdo a lo que hemos hablado acá si esta línea es perpendicular al plano entonces ella y esta verde que está en el plano forman 90 grados exactamente y además acá aparece un angulito lo voy a poner de color amarillo ese es el ángulo entre esta recta y este plano vamos a ponerle esta recta L2 esta que sea L1 y diré que alfa ¿qué cosa es alfa? alfa es igual a la medida del ángulo que hay entre la recta L2 y este plano la recta L2 y el plano vamos a llamarle este plano le vamos a llamar plano P plano P el ángulo entre la recta L2 y el plano P es alfa ahí está pregunto ¿hasta ahí se entiende algo? ¿algo siquiera? ¿algo se entiende? ya ves hasta ahí creo que está bien fácil ¿no? ahora hablemos del teorema de las tres perpendiculares profesor ¿qué es eso? os voy a explicar teorema teorema de las tres de las tres perpendiculares ¿qué se necesita para poder aplicar el teorema? necesitas un plano ¿ya? cuando tengas que dibujar un plano en el espacio dibuja un plano horizontal ¿ya? si puedo dibujar cualquier plano ¿qué dibujo? un plano horizontal ya está todo es más fácil con él listo y ahora ahora dibujamos una recta contenida en ese plano y luego dibujamos un punto fuera del plano con esos elementos tenemos todo listo para aplicar el teorema de las tres hoy cuidad ¿señor? ¿ah? después 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 ya mira necesitas un plano una recta contenida en el plano y un punto fuera del plano ¿ya? ahora sí todo comienza con el punto aplicar el teorema de las tres perpendiculares significa trazar tres segmentos uno seguido del otro hasta formar un triángulo observa el primer segmento sale de aquí y baja hacia el plano baja hacia el plano y llega de manera perpendicular a su plan esta es la primera perpendicular aquella que sale del punto exterior y baja hacia el plano ahora a partir de este punto del pie de la primera trazamos una línea que se arrastre por el plano que repte así y que llegue hacia la recta formando 90 grados ¿en serio profesor? en serio ahí a esta le llamamos la segunda perpendicular ella es perpendicular al plano esta segunda es perpendicular con la recta blanca ¿no? y la tercera profesor hay que cerrar el triángulo nada más claro nada más está fácil esto listo mira 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 ahí está esa es la tercera yo no creo que tú aunque tú eres capaz no creo que estés pensando que ella es perpendicular al plano no te pases ella es perpendicular con la recta blanca ella forma 90 grados con la línea que está en el plano o sea que esto vale 90 sí este ángulo de 90 es la razón de ser del teorema de las tres cuando aplicamos el teorema de las tres perpendiculares lo hacemos por él por él porque queremos encontrarlo a él recuerda por él es todo ya ahora no hay que olvidar que la primera y la segunda forman 90 grados eso ya lo expliqué aquí lo apliqué acá y acá también y si quieres la tercera la puedes usar para calcular un ángulo para calcular el área y la puedes calcular aplicando aquí el teorema de Pitágoras ¿está bien? más o menos más o menos ya a ver sigo profe siga por favor no se detenga no se ahí vamos a hablar acerca del ángulo diedro ángulo diedro esto de aquí lo vamos a descomponer como si fuéramos gente que estudia lenguaje ¿qué significa para ti la palabra ángulo? no sé qué significará ¿de qué te acordarás cuando escuchas la palabra ángulo? pero deberías pensar en una abertura ángulo que es una abertura di es un prefijo que significa dos edro es una raíz que significa cara ángulo diedro es una abertura entre dos caras y las caras son planos ah el ángulo diedro es una abertura entre dos planos sí lo primero que se necesita es una recta dibujas una recta ya a partir de ella vas a trazar un plano inclinado ya ahí está y luego bueno luego por comodidad voy a dibujar otro plano pero ese otro va a ser horizontal así y así ahí allá un plano inclinado y un plano horizontal chévere 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 recontra chévere ahí está esa recta a partir de donde se trazan los planos es conocida con el nombre de arista esto se llama arista cada uno de estos planos o si queremos ser muy preciso cada uno de estos semi planos es una cara del ángulo diedro señora bueno cómo está mira mira profesor esa abertura tiene medida sí y dónde dónde está dónde se ve la medida de esa abertura aquí mira 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 tomas un punto sobre la línea roja llamada arista y trazas dos líneas una línea en la cara inclinada que debe formar 90 grados con la arista y trazas una línea en la cara horizontal acá que debe formar 90 grados con la arista y entre esas dos líneas que están una en cada cara y forman 90 grados con la arista entre ellas hay una medida que es la medida del ángulo diedro se entiende o sea que hay que trazar dos segmentos uno en cada cara los segmentos tienen que formar 90 grados con la arista y ahí aparece la medida del ángulo diedro estás ahí o ya te perdí te perdí sí sí estás o sí te perdí sí nada sí sí ambos sí estoy perdido sí estoy perdida ya ves si Omara no mientes ya ves ahora no sé tú pero yo cuando veo estas dos líneas me acuerdo del teorema de las tres porque en el teorema de las tres aparecen dos líneas que forman ángulos de 90 con esta recta que está en el plano ah ah entonces puedo aplicar aquí el teorema de las tres sí sí ¿cómo así? este plano sería esta cara esta cara sería el plano la arista sería la recta contenida en el plano ella y el punto exterior tiene que estar en la otra cara digamos que está por aquí ese es un punto del exterior voy a aplicar el teorema de las tres debo trazar la primera perpendicular hacia el plano prepárate para lo que va a suceder aquí prepárate 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 ahí esa es esa es la primera perpendicular tú lo sabes ella es la primera la primera la que cayó sobre la cara opuesta viene la segunda se viene la segunda así 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 la que se arrastra y tiene que llegar a su destino formando 90 grados es en serio sí es fácil profesor primera segunda y la tercera ya sabe ya sabe esta es la tercera esta es la tercera acá es 90 oh ahí es 90 en serio sí la tercera forma 90 grados con la línea que está aquí acá está mira igualito que acá igual solo que no en una posición diferente pero la misma situación geométrica profesor la primera y la segunda forman 90 sí la segunda y la tercera forman el ángulo que sería igual que este no es la medida del ángulo diedro o sea es alfa alfa a chévere chévere que chévere que chévere que chévere papá alfa lo máximo lo ves o no lo ves mira o sea que cada vez que te pidan averiguar la medida de un ángulo diedro podrías aplicar el teorema de las tres así como acá así como ahí lo ves igualito que chévere aplico el teorema de las tres y por ejemplo puedo hallar la medida de un ángulo diente ahí están yo sé yo sé yo lo sé yo lo sé yo sé que de repente no es tan sencillo tampoco es tan difícil adaptarse al espacio pero hay que intentar con esta poca teoría y tus bueno tus conocimientos previos sobre geometría plana y la esperanza mía de que esto sea entendible vamos a ir a resolver los problemas y voy a empezar con el problema número seis por qué profesor porque es así acá voy a poner son por si acaso son son bueno yo he recibido quince problemas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince oh profesor va a ser usted el seis tachamos ahí el seis mira lo que dice el seis que lindo dice hay un triángulo equilátero y hay un rectángulo bueno dibujamos acá está el triángulo equilátero aquí está el triángulo equilátero aquí así así ese triángulo equilátero debemos entender que se hay en posición horizontal profe está en posición horizontal sí 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 profe no le creo ya para que me creas ojalá ojalá esto ayude voy a dibujar el plano horizontal que contiene al triángulo ay 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 ahí ahí está ese es el triángulo ABC que está en un plano horizontal ahora se entiende mejor que esté en un plano horizontal ojalá que sí ¿por qué eres así? Roslin, Robert, Inga no te juegues así además la ingeniería es muy variada muy variada muy variada ya estas cosas se hacen solo en la pre ¿tú crees que el ingeniero está dibujando? ya no ya existe el AutoCAD el SketchUp y un montón de programas que hacen que esto se haga muy fácil ahora pero por si acaso no renuncien a la ingeniería así tan raro no sean malos ahora desde B desde el punto B B de bueno hay que levantar líneas para que se construya un rectángulo acá dicen que hay un rectángulo esto es dice el problema un rectángulo ¿cómo se llama ese rectángulo? A B Q P A B Q P ahí está rectángulo esto lo borro porque esto queda detrás del rectángulo acá por si acaso por si acaso ahí ahí así así ya está ese es un rectángulo y aquí le ubicamos el punto medio el punto medio es M punto medio así dice el problema y se pide ya la distancia entre M y C en la letra B la ponemos más pequeña y aquí M C pasa así ahí ¿quién dibuja así para ti? ni tu mamá te dibujas yo no mamá hay reglas para hacer dibujos de este tipo ¿está bien? ojalá que las estés notando notando esto vale raíz cuadrada de 3 ¿qué más? ¿qué más? esto vale 4 el lado del equilátero que está bajo los 4 y se pide la medida del diedro P A B C se pide la medida del diedro P guión A B guión C pero A B sería la arista esa arista y el punto P la arista y el punto P determinan una de las caras la arista y el punto C la arista y el punto C determinan la otra cara acá está piden el ¿cuánto mide el diedro formado por estas caras? por este rectángulo y ese triángulo bueno habrá que buscar estas líneas te dije ¿no? te dije tú que eres recontra super archi multi extra y penulta inteligente vas a hacer lo siguiente vas a hacer lo siguiente ¿qué voy a hacer? en este triángulo equilátero vas a trazar la altura ¿en serio? sí ¿que de verdad? sí ¿por qué? porque al trazar la altura ya tenemos esta línea que forma 90 grados con la arista y está en esta cara ahora como es un equilátero se sabe que esto vale dos esto vale dos y la altura sería dos raíz de tres me parece sí ¿está bien? cuatro dos dos raíz de tres no así es un equilátero ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? señorita quítalo de arriba porque se me pierde muy rápido solo es este nomás ya está ya chévere gracias gracias totales cuatro dos raíz de tres como aquí es cuatro acá arriba también es cuatro sería dos y dos 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 ahora vamos a unir esos puntos medios oh qué chévere qué chévere qué lindo qué hermoso al unir esos puntos medios lo creas o no lo creas o no se forman dos rectángulos como el rectángulo el ángulo acá mide 90 90 este segmento vale igual que el raíz de tres y aquí aquí en medio de estas líneas que forman 90 con la arista ahí está la medida del ángulo 10 no la si la ya ahí está la medida del diablo ya lo ves o no lo ves ya me acordé que esto no es lo que nos piden esto es dato ¿no? ¿cuánto mide eso? perdón eso mide tres disculpa esto mide tres tres ya está ¿cómo hallamos el valor de x? si sabemos que esto vale dos raíz de tres que él vale raíz de tres y que él vale tres ¿cómo hallamos x? aplicamos ley de cosenos cuando tienes los tres lados y un ángulo se aplica ley de cosenos ¿te acuerdas o no? en este triángulo donde voy a poner mis rayitas azules en el triángulo rayadito de azul aplicamos ley de cosenos y así obtenemos la medida del diablo del diablo formado por el rectángulo y el triángulo esto es x por si acaso la ley de cosenos dice así para este ángulo él es el lado opuesto ese lado se eleva al cuadrado eso es igual a la suma de cuadrados de estos dos uy 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 ya ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿sabes la ley de cosenos? ¿sabes la ley de cosenos? dime 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 recuerdos de Vietnam ¿qué? ¿qué pasa? oye ley de cosenos el lado opuesto elevado al cuadrado es igual que la suma de cuadrados de estos dos menos dos veces el producto de ellos dos raíz de tres por la raíz de tres y eso por el coseno del ángulo coseno de x a ver despacito tres al cuadrado es nueve raíz de tres al cuadrado es tres dos raíz de tres al cuadrado es dos menos treinta y seis coseno de x treinta y seis coseno de x pasa para este lado treinta y seis coseno de x positivo y aquí quedaría tres más doce quince menos nueve seis perdón acá sale doce ¿no? treinta y seis ¿qué me pasa? ¿qué tengo? ¿qué me ocurre? acá el producto es tres doce esto es doce doce coseno de x es igual a seis de aquí el coseno de x resulta ser un medio y si el coseno de x es un medio bueno el ángulo vale sesenta ¿no? x es igual a sesenta ¿estás ahí o ya te perdí? a ver a ver perdóname sí no ha sido difícil he trazado la altura de un equilátero eso no va a ser difícil cuatro dos dos raíz de tres he unido los puntos medios de un rectángulo se han formado dos rectangulitos y entonces apelando al hecho de que él es rectángulo este valor se ha movido acá teniendo los tres valores hay o x con ley de coseno x salió sesenta yo creo que está más o menos creo al final de ti depende de ti depende pregunta número cinco pregunta número cinco pregunta número cinco cinco y entonces tacharemos acá el cinco a ver cómo es tirado en el piso hay un cuadrado para que todos entiendan ojalá ojalá voy a dibujar primero el piso el piso va a dibujar sí el piso mira todo lo que hago por ti nadie hace esto por ti ahí estoy estoy dibujando el piso para que te ubiques para que se entienda ya ya ahí está el piso ¿me entiendes que ese es el piso? no no se entiende pero el piso salió muy feo ya vamos a arreglar el piso y encima te quejas y encima te quejas el colmo contigo pero no importa ahí está el piso déjame ver el piso déjame verlo acá y ya a nada peor es nada una última arregladita una última arregladita ahí ahí está ahí está el piso en ese piso dibujamos un cuadrado así así ahí se dibuja el cuadrante claro mira para dibujar un cuadrante no sé si sabrás no sé si te habrán explicado tus profesores del colegio se dibuja el cuadrado porque tú eres nuevo recién recién sales del colegio y ahí ahí instalamos al cuadrante así así ahí está a nada a nada estamos bien ese es el cuadrante A o B que anda tirado en el piso A o B ¿qué hacemos profesor? que ubicamos un punto por acá así dice ¿no? un punto por ahí lo voy a ubicar un poquito más acá un poquito más ahí y levantamos esa línea y trazamos esta cuerda en el plano por si acaso se sabe se sabe que este segmento AM mide 4 se sabe que MM MM mide también 4 también 4 también mide 4 ¿qué se sabe además? que el arco que va de A hasta M este arco AM ¿cuánto mide ese arco AM? 60 graditos y se pide la distancia que hay entre este punto L y esta línea OV la línea OV miren la vamos a remarcar así con fuerza listo tranquilo despacio ahí está entre este punto y esta línea hay una distancia tú sabes que entre un punto y una línea la distancia es así la perpendicular o sea profesor debo trazar una perpendicular así como esta sí pero ten cuidado para trazar una perpendicular de esa manera existe un teorema el teorema de las tres perpendiculares a ver mira 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 él es el punto él es el plano y esta es la línea que está en el plano profe el plano píntelo de azul por favor ya mira todo lo que hago por ti para que se vea igualito al de acá si luego de esto no se entiende te golpeo te golpeo ahí está muy bien ya aplicamos el teorema de las tres a partir del punto N bajamos una perpendicular hacia el plano ahí está esa es la primera perpendicular así la segunda ya ahí oh 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 cuidado cuidado ahí la segunda perpendicular debe arrastrarse por el plano y llegar a esta formando 90 profe quiero verla quieres ver acá está si ellas lo creas o no son paralelas porque solo así si acá es 90 acá sería 90 se entiende paralelas ella es la segunda porque llega aquí formando 90 grados uy profe la tercera la tercera está ahí delante de tus ojos en serio sí ahí está ahí esa tercera esa tercera forma aquí 90 grados ala profe no puedo creer no puedo creer ahí está igualito primera segunda y tercera no olvides que la primera y la segunda siempre forman ángulo de 90 esta m de moco la voy a poner acá esta urbana estas forman 90 grados ya ahí ajá y ahora necesitamos hallar la distancia mira este 90 hace que este segmento anaranjado sea la distancia que buscamos ahí está la distancia x eso es lo que te piden está bien dime si eso está bien por favor porque lo que sigue es la parte fácil azóteme Roslyn si lo golpeo dígame usted mira que te ha salvado la vida tu tutora profe que está haciendo trazando el radio este radio R de radio este también es radio R de radio todo se rompe disculpen a veces no controlo mi fuerza este ángulo central igual que el arco está chévere cuando ellos son iguales y él es 60 él es equilato si no sabes eso te retiras por favor de la institución cuando dos lados son iguales y en medio está el 60 el triángulo formado es equilato o sea que R sería igual a 4 R vale 4 R vale 4 y esto es 30 si él es 60 y todo es 90 30 y se sabe que en el triángulo rectángulo que está aquí este es un triángulo rectángulo echadito echadito claro en el plano triángulo rectángulo de 30 frente al 30 está la mitad de la hipotenusa si esto vale 4 acá serían 2 y con el 2 y el 4 hallamos X aplicamos Pitágoras ¿sí o no? ¿qué dices? aplicamos Pitágoras Sila ya 2 rey de 5 bien maestro lo máximo cuando él es 2 y él es 4 o sea están en la relación de 1 a 2 lo que viene a la mente del estudiante que va a ser cachimbo del cachimbo en potencia lo que viene a la mente es esto ah profe ya sé yo sé lo que estás pensando sé lo que hay en tu cerebro cuando él vale A y él vale 2 A esto vale A raíz de 5 y él vale 53 medios sí profe justo estaba pensando en eso acá esto está en tus pensamientos en tus pensamientos ahí justo él es 2 él es 4 claro él vale 53 medios y esta X vale 2 raíz de 5 y me ahorro el hecho de aplicar Pitágoras de frente voy a la respuesta directo a la yugular ahí ya está me hago a un lado y la usted toma foto o yo tomo foto señorita ok ya está lo máximo muy bien ya la captura ha sido hecha en cualquier rato viaja a la velocidad de la luz perdón a la velocidad de una onda electromagnética hacia donde tú estás es más ya llegó mira ya llegó esta es la parte de la geometría que es la más bella de todas las vellas aquí está la geometría del espacio que lindo que lindo claro aquí aprendemos a hacer esquemas tridimensionales aprendemos a interpretar o a entender esquemas tridimensionales y los esquemas tridimensionales nos acompañan toda la vida un día cuando compres tu casa o tu terreno y quieran mandar a hacer tu cocina cuando seas millonaria o seas millonario o hayas juntado pese a no ser millonario lo suficiente vas a imaginarte una cocina de cierta manera y si quieres que el maestro de obra el albañil lo haga tal como te lo has imaginado lo tienes que dibujar y si lo dibujas en 3D es mejor porque le das la idea perfecta a quien vaya a hacer la construcción perfecto perfecto los esquemas tridimensionales siempre son necesarios siempre siempre hacerlos a veces interpretarlos siempre lo máximo que sería de nuestra vida si los esquemas tridimensionales bueno ahora ahora que vamos a hacer ahora profesor que vamos a hacer vamos a resolver la pregunta número 15 a ver y tachamos acá 15 y voy a dibujar el 15 que es eso eso que ves ahí es un cuadrante ahí lo dice la medida del arco ac es igual a 16 y el segmento op es perpendicular al plano que contiene al cuadrante ajá profe yo veo el cuadrante pero donde está el plano que contiene al cuadrante mira este vamos a dibujar primero el plano así 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 te digo no sé yo siento que me ha salido un poco feo uno sabe cuando ha salido feo Tu mamá lo supo Desde el primer instante En que te vio Acá en geometría Podemos corregir Hay ocasiones en donde no hay opción Hay que aceptarlo más Acá hemos corregido Listo, ya está Creo que un poquito más acá Un poquitico Un poquitico Como dicen nuestros amigos venezolanos Un poquitico Ahí Ya está ¿Qué es eso profesor? Ese es un plano Ese es el piso Y ahí instalamos un cuadrado Esto vale unos 20 Profe, y ahora Ya sabes Lo que te enseñó tu profesor del colegio Dibujo un cuadradito Claro Y ahí en ese cuadradito Dentro de ese cuadradito Debe estar el cuadrado Hermoso Ya salió Te das cuenta Ese cuadradito Ese cuadrante es B O C A partir de O Se levanta una perpendicular Como el plano es horizontal Esa línea es vertical O P O P Luego por acá se ubica el punto A Vamos a poner esa O Hacia la derecha O Por aquí estaría A Acá más o menos A Y A está unido con P Espérate Espérate Ahí Se abre un caminito Y pasa esta línea Listo Qué lindo La verdad Qué chévere Luego A está unido con B Luego B está unido con P Ahí Ahí está Ya está ¿Lo ves? Lo vemos profesor Lo vemos Claro que Este triángulo APB Es opaco O bueno Más o menos ¿No? Entonces deja ver Lo que está detrás de él Pero queda discontinuo Entonces Esto debe quedar discontinuo Acá también discontinuo Porque hay un triángulo Que lo está tapando ¿No? Claro Y la verdad es que esta línea También debe quedar discontinuo También Ya está A ver Por si acaso Acá está quedando Este triangulito Así Dicen que si le pones Rayitas 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 A una superficie Se entiende mejor La ubicación De esa superficie En el espacio No sé si eso será La verdad Bueno Si sé que eso es verdad Pero no sé si es verdad Para ti No sé si eso te ayuda Ojalá Ojalá que sí Ya 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 Vamos a ir ¿Qué se sabe De este arco? Este arco Mide 16 graditos Este arco Se supone que este arco Mide 90 Si acá tienes 16 Es porque aquí hay 74 ¿Sí o no? Esto vale 74 ¿Qué nos piden? El área de esta región El área Ese ¿Qué nos dan como dato? Nos dan como dato Nada profe No nos dan ningún dato ¿Qué hacemos? No hay datos ¿No? Chis Chis Y ahora Habrá que poner datos Nosotros Ya te voy a explicar Cómo es el asunto Creo que tú ya lo entendiste También Mira Este cuadrante Está más o menos así Es un cuadrante Así Vamos a poner Lo que falta Ya creo que hay que corregir Así 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 Esto es A O B Perdón C O B C C O B Por aquí está A Este arco Mide 16 graditos Hasta ahí estamos bien 16 Ya Este otro arco Mide 74 graditos Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es Aprovechar esta línea A B Aprovechar esta línea Es una cuerda Y le voy a lanzar Una perpendicular Así Po Esta cuerda Se va a dividir En partes iguales Y si esto se prolonga Los arcos También serían iguales Todo el 74 Quedará dividido En 37 Y 37 Hasta ahí Se entiende Esto lo voy a hacer acá Profe Haga el trazo Haga el trazo Pero ya Es igualito Igualito Estos dos son iguales Y acá 37 Y por acá 37 Dime que estamos ahí Por favor Que todo está bien Dime 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 No No Ya Hasta ahí Está bien Ya Ya Muy bien Por si acaso El ángulo De aquí Se supone Que ese ángulo Central Mide igual que el arco Él es 37 O sea Que este Profesor Vale 37 Y 7 Y no solo eso Sino que Él es como 3 Él es como 4 Y él es como 5 Profesor Esto sería Esta bolita Entonces vale 3L Si Esta bolita sería también 3L Claro Acá sería 4L Si Y el radio 5L Exacto Ah 3 4 5 Está bien Mira Dime si hasta ahí Todo es correcto Tanto en el triángulo Perdón Tanto en el dibujito Anexo Adicional Como en el dibujo Original En el anexo Y en el original Sila Sila Ah Que Oh Oh Ya Si no Ya Sipi Sipipiripi Ahora Ahora quiero Que entiendas Que voy a aplicar El teorema De las 3 De las 3 Perpendiculares Con esta línea AB Con este plano Y con el punto P Que está fuera del plano Plano Línea en el plano Punto fuera del plano ¿Cuál es la primera? La primera sería Esta de acá Esta es la primera Ah La perpendicular al plano No Si Ella es la primera Primera ¿Cuál es la segunda? Esta Por eso la tracé De color verde Como estoy trazando A la segunda Profe Se viene la tercera Si La tercera sería De aquí hacia arriba Así Esa es la tercera La segunda Y la tercera Forman ángulo De 90 grados Con la misma línea Y no olvides Vamos a poner Esa O ¿Dónde pongo Esa O? Acá Acá O Ya O No olvides No olvides que la primera Y la segunda Forman ángulo Si esto se pudiese girar Eso se vería un poco mejor O sea Ahora que ya tengo el dibujo Me gustaría poder girarlo Lo haría Si esto estuviera hecho en autocad En sketch app Pero no No Está hecho en la pizarra Así que tú Tienes que hacer el esfuerzo Tú Por adaptarte al dibujo Con la tecnología El dibujo se adapta a ti Con la pizarra Tú Te adaptas al dibujo Tu cerebro Trabaja Profe De verdad La primera Y la segunda Son catetos Y este es hipotenusa Mira Como yo veo Que en las alternativas Aparece siempre La raíz de dos Entonces Comienzo a sospechar Voy a ponerle aquí Cuatro L ¿Por qué profesor? Porque si él es cuatro L Y él es cuatro L Esta línea Sería igual a cuatro L Raíz de dos Y el área S De sinvergüenza El área S Se calcularía así Mira El área S Se calcularía De la siguiente manera S Base Seis L La base Seis L Bueno Estoy hallando el área De este triángulo Base Por altura Entre dos La base Es seis L Eso por la altura Y luego entre dos A ver A ver La base Seis L Seis L La altura Cuatro L Raíz de dos Y eso entre dos El área sería Seis por cuatro Veinticuatro Entre dos Doce L Cuadrado Raíz de dos Ahora ¿Cuánto le pongo a L Para que haya clave? Mira Aquí me marcan Como respuesta Doce raíz de dos Entonces L Debe ser uno ¿Sí o no? Claro Para que L Sea uno El dato Debería ser así De O Hasta B O sea el radio Debe ser cinco Agrega esta Esta información O B Es igual a cinco O B O si quieres O C Porque quiero los dos Cinco Cinco Y O P O P Debe ser cuatro Si hubiéramos sabido eso Hubiéramos puesto de frente Cinco Tres Tres Cuatro 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 Raíz de dos Y aplicábamos base Por altura sobre dos Directamente ¿No? Directamente No sabíamos Así que de acuerdo a esta información L vale uno ¿No? Acá L es igual a uno Porque si cinco L Tiene que ser cinco L vale uno Reemplazas el uno Y el área sale Doce Raíz De dos Para no perder el problema ¿No? Faltaba esta información Que el radio vale cinco Y que esta perpendicular Es cuatro Cinco Tres Cuatro 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 Reignos Agrega esto Esta es una corrección ¿Ya? O B es igual a cinco Y O P es igual a cuatro Pido disculpas Por la falta de esa información Vamos a cambiar un poco Y vamos a resolver el problema No me digas No me digas No me digas Vamos a resolver el problema Tres Uno así Suavecito ¿No? ¿Cómo puede descansar? Tres Este fue el quince ¿No? Quince Profe Que el tres Chévere El tres Está chévere Tres Tachamos el tres Ya vamos varios ¿Ya? Ya vamos cuatro No tres recién Acá viene el número cuatro Profe El tres La figura La figura representa El techo De una casa El techo Junto a un panel solar Ya Se supone que el techo Es el que está en posición horizontal Y el panel solar Y el panel solar Tendrá que ser el que está en vertical ¿No? Allá voy Allá voy A ver Mira esto Aquí está el techo Así 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 Sí 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 Ajá Así Mira todo lo que hago por ti Todo lo que hago por ti Por tu culpa Ahí está Listo Dice la teoría del dibujo técnico Que un esquema tridimensional Tiene que ser hecho de tal suerte Que cualquiera que lo vea Lo deba entender O sea se debe entender Cuál es el plano horizontal Cuáles son las verticales Eso debe quedar claro Para cualquier observador No sólo para el que estuvo presente Mientras decía el dibujo No, no, no Para cualquiera Que vea el dibujo Debe quedar claro Entonces Por eso hago el esfuerzo por ti Por ti Para que se entienda Para que cualquiera que vea esto De Ah, ya, ya Sí Acá hay un plano horizontal Acá hay una vertical Ya está No sé si ves el plano horizontal Ojalá que sí Ah El plano horizontal Donde he ubicado al techo Y además de eso Por aquí hay una especie De plano vertical En este plano vertical En este plano vertical Está ubicado Un panel solar Las rayitas Probablemente ayuden un poco A entender Que se trata de un plano vertical ¿Estás ahí o ya te fuiste? A ver, dime ¿Se entiende eso? Sigo firme Flotando en el aire Pero firme Ya ves Ya A ver Datos Datos del problema Esta línea es vertical Ella es vertical Y no sabes cuánto mide Mide 4 El problema dice que esta parte Vale 3 Esta parte vale 3 ¿Qué más? ¿Qué más? La línea que va de A hacia M De A hacia M Esa línea Es perpendicular Al segmento BC Que está por acá Este es B Este es C Este es Q Esta línea es perpendicular Con ella A y A Entonces aquí es 90 Acá es 90 Este ángulo mide 90 ¿Qué más? Se pide Sabiendo que AM vale 12 Ojo AM 12 Datazo importante Se pide la distancia Desde A hasta P ¿No? De A hasta P Acá está P La distancia Entre A y P Estaría acá Ahí A eso le ponemos X Bueno No sé si sabrás Te comunico Que cuando tienes un plano Horizontal Y quieres esta distancia Desde un punto del plano Hasta otro que está fuera del plano Se debe trazar la perpendicular Se debe unir los pies Y se debe aplicar el teorema de Pitán Y se debe aplicar el teorema de Pitán Con este valor y con este otro Eso se hace siempre Profesor, esto está recontrafácil Recontrafácil O sea, no fácil Sino refácil Porque si quiero hallar la distancia de A hasta P Debo bajar esta perpendicular Ya lo hice Debo unir este punto con A Así Ahí 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 Y acá es 90 El ángulo vale 90 Claro Lógico Y entonces acá le ponemos A Y aplicamos el teorema de Pitán Aprovechando este ángulo de 90 Con A Con 4 y con X Ya A ver, sería así Sería X al cuadrado Igual a 4 al cuadrado Más A al cuadrado X al cuadrado Es igual a 4 al cuadrado Más A elevado al cuadrado Ahora Este ángulo de 90 No está de adorno No, no, no Está porque el 3 El 12 Y la A Cumple en Pitágoras Esto es 90 3 y 12 son catetos A es hipotenusa ¿Lo ves o no lo ves? Si, no X, X También puedes aplicar el teorema de las 13 Pero yo creo que así con Pitágoras Nomás está bien A al cuadrado A al cuadrado es igual A 3 al cuadrado Más 12 al cuadrado Ya está Y ahora Ahora sumas Sumas Sumamos las ecuaciones Sí, nada más Cuando sumes Hay un A al cuadrado Que se va a cancelar Porque va a estar a la izquierda Y a la derecha Va a quedar X al cuadrado Igual a 16 más 9 25 más 144 169 Conclusión X sale 13 13 13 Ya está Pollo Pollín 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 Otro A ver El problema 1 1 1 Ya está El 15 El 6 El 5 El 3 El 1 El 1 Un poste de luz Es sujetado por cuerdas de anclaje Hacia las estacas ubicadas en A y B Como se muestra en la figura La estaca ubicada en B Equidista 2 metros de la otra estaca Y la base del poste El ángulo entre la cuerda de mayor longitud Y la línea que una de las estacas Mie 60 Hay en la altura del poste Oh Ya A ver Acá veo Mis ojitos Ven un triángulo Así 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 Ahí De acá levantas la perpendicular Este es el poste Y ahora vienen dos cables Los cables van a ser anaranjaditos No, mejor blanquitos Así Y así 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 Ahí está Vamos a abrirle más cámaras Ya Ok 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 Ahí Ya Por si acaso Por si acaso Por si acaso Porque tú eres así Te dibujo un plano horizontal Y el plano horizontal Donde están Donde sucede todo Pues no Ahí Ya Ahí está Ya Ahí se ve Este es el plano horizontal Y en ese plano horizontal Está contenido Este triángulo rectángulo Y ahí se desarrolla el problema A partir de ese triángulo rectángulo Ahí Acá hay un poste Ya está Este punto B Equidista de A Y de la base del poste O sea Esta distancia es igual que esta Ambas distancias miden dos Dos Y dos Una pregunta inocente ¿Cuánto valdría este segmento de acá? Este El que va de aquí hasta acá Si él es dos Y dos ¿Cuánto valer? ¿Cuánto? Te pego Si no lo sabes Muy bien Dos raíz de dos Te iba a castigar Te iba a castigar Ahora ¿Qué nos piden? Nos piden la altura del poste Como el poste es vertical Perpendicular al plano Se sabe por teoría Que el ángulo acá mide 90 Este ángulo menos Ahí está Se sabe que esto mide 90 Y este otro también Entonces Como esto es X Esto es 90 Y él vale 2 Hallar esto Ayudaría a calcular X Aplicando Pitágoras O Como esto es X Y esto vale 2 raíz de 2 Hallar esto Colaboraría en el cálculo de X Aplicando Pitágoras O bien hayo esta línea O bien hayo esta otra Y sale el problema ¿Qué dice el problema por dato? Aparte de todo lo que hay acá Dice así El cable más largo Se refiere a él Y la línea AB Esos Forman ángulo de 60 Ah Ahí es 60 Sí Acá es 60 A Tal vez No se note muy bien Tal vez Voy a ayudarte Ahí está todo listo Como para que apliques El teorema de las 3 ¿En serio? Sí 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 En serio Así Mira Esta línea Blanquita Ella es la línea Que está en el plano Ahí está el plano ¿Lo ves? El plano La línea Que está en el plano Y el punto Y el punto fuera del plano Es este de acá Ese es ¿Cuál es la primera Perpendicular? La que sale de aquí ¡Pah! Cae perpendicular al plano Ella es la primera Ella, ella, ella Y dónde está la segunda Fácil La segunda es esta Porque debe arrastrarse Por el plano Y debe llegar a esta línea Formando 90 Oh Acá está el 90 Mira Ella es la segunda Primera ¡Pah! Segunda Acá está el 90 Esto también es 90 Obviamente ¿No? 90 Y la tercera Profesor La tercera sería esta Mira Lo hago con colores ¿Quién te trabaja así? ¿Quién hace esto por ti? Cambiar las líneas de color No puede ser Primera Segunda Tercera La tercera Así como la segunda Forma 90 grados Con esta línea Que está en el plano ¡Uh! Este ángulo de 90 La razón de ser Del teorema de las tres Aplicamos el teorema De las tres por él Para encontrarlo a él Ahora mira Si esto vale 90 Y esto vale 60 Acá es 30 ¡Ay! Claro, profe Lógico ¿Y qué se sabe? Se sabe Que frente al 30 Está la mitad De la hipotenusa ¡Uy! O sea que esto vale 4 Sí 4, 2 Y acá sería 2 raíz de 3 No sé Pero yo creo que aplicamos Pitáboras ahí nomás ¿No? X, 2 y 2 raíz de 3 ¿Qué dices? ¿No? Claro Sería X al cuadrado Más 2 al cuadrado Igual a la hipotenusa Que es 2 raíz de 3 Al cuadrado X al cuadrado X al cuadrado Más 4 Es igual a 12 X al cuadrado Es igual a 8 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero 8 es 4 por 2 Por lo tanto X sale 2 Raíz de 2 ¿Estamos? ¿Estamos más o menos? Vamos volando Quinto ¿Cómo que quinto? ¿Qué te pasa hoy? Ya No hables Ya Cuidado En ese espacio Por lo menos Entra uno más Por acá nos está faltando Uno para llenar ¿No? A ver ¿Qué te parece el No sé A ver El 10 El 10 ¿No? Para llenar acá 10 Ahí está 10 En la figura Se muestra la entrada Rectangular AEFB AEFB Perdón De una galería En construcción Cuyo plano Que lo contiene Es perpendicular Al plano del piso O sea O sea Tenemos una pared Y un piso Ya Se quiere instalar Un arco circular De diámetro AB Apuntalado Con la barra PC Y sus Que es PC vale 12 FM vale 4 ME vale 9 Piden el ángulo Entre la barra PC Y el piso Ah Está muy bonito Pero muy 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 sencillito Pregunta 10 Esta es la historia De una entrada La entrada A una galería Así 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 Profe ¿Qué estás haciendo? Ahora lo vas a entender Ahora lo vas a Para dibujar Un arco De circunferencia Que es lo que voy a dibujar Acá Se debe dibujar Un rectángulo Una especie De rectángulo No sé Si lo ves Ahí Hay un rectangulito Ahí Si Ese rectangulito Me va a servir Como referencia Ubico acá El punto medio A ver A ver El punto medio Acá Y arriba También el punto medio Aquí Ya A ver Aquí Salgo en esta dirección Salgo en esta dirección Y entro en esta dirección Salgo en esta dirección Y entro así Ahí está Más o menos ¿No? Más o menos A nada Ya te he explicado Cómo se hace Ya más No puedo hacer por ti Por acá Hay una perpendicular Así Esto vale Cuatro Esto vale Nueve Y aquí Esto vale Noventa Noventa Este punto Está en la curva Luego 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 Aquí está El piso De Bueno Creo que Es la entrada A esa galería ¿No? Ya Eso es Un rectángulo Bueno Este es el piso ¿No? Este es el piso Esto es el piso Lo presentan Como el piso O sea Es el piso Ya lo vi Ya lo vi Este está Medio choquín Medio choquín Así 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 Ahí Ahí Qué chévere Mira Qué hermoso Qué bello Qué lindo dibujo No 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 La vida Tiene un cierto grado De De error Ahí Ahí Va a salir Esto no es como Historia del Perú Que cualquier dibujo Haces Y quinto Te hace creer Que es el mapa del Perú No Acá tiene que ser Preciso Exacto ¿Está bien? Estamos en geometría He dicho Caso cerrado Un poquito más Claro Ahí Ahí está A nada Este es el piso Obviamente horizontal Hay una línea Que va de aquí Hasta este punto Así Esa línea Esa línea Mide 12 12 12 12 12 12 S Aquí debe ser A Aquí debe ser B Supongo Supongo B C D F F F M F M E Muy bien Ya A ver Se pide el ángulo Que hace la línea Que vale 12 Con el piso Ya ¿Qué ángulo hace esa línea Que mide 12 Con el piso Así De aquí Hay que bajar una Perpendicular hacia el suelo Nada más sencillo Porque esta línea PM se prolonga Nada más Entonces como acá En 90 Acá sería 90 Ya está Ella es perpendicular Al suelo Luego Luego se unen Los pies No los tuyos No El pie de esta Perpendicular Y el pie de la Oblicua Así Y entonces Entre esta línea Y la de allá Hay un ángulo De 90 Tremendo Angulazo Tremendo Angulote De 90 ¿Y qué más hay? Ah Hay un ángulo Aquí Al cual vamos a llamar Alfa Oh Esa alfa Es el ángulo Entre esta línea Y el plano Es lo que nos pide El problema ¿Está bien? Se baja la Perpendicular Se unen los pies Y ahí está el ángulo Todo eso ocurre Ocurre en este triángulo Todo eso ocurre En este triángulo Oh Cierto ¿No? Ahora sí Como se ha formado Acá un rectangulito El 4 baja Baja el 4 Sí Acá es 4 Baja el 9 De aquí Acá es 9 Tú debes Recordar Que en una media Circunferencia Esta línea Esta línea Esta perpendicular Elevada al cuadrado Era este producto ¿Te acuerdas o no? No te acuerdas Wilder Python Acuña Él sí se acuerda Por eso pone 6 Claro 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 porque esto elevado Al cuadrado Era este ¿Cómo no te vas a acordar De eso? O no te pases H al cuadrado Es este producto Como este producto Es 36 Esto vale 6 6 Eso debe salir Mentalmente ¿O no? 6 Softa Ya Si acá es 12 12 La hipotenusa Y él vale 6 ¿Cuánto me delante? ¿En qué triángulo El cateto Es la mitad De la hipotenusa? Vamos Vamos ¿En qué triangulation? En el triángulo De 30 Exactamente O sea que Alfa vale 30 Alfa es igual a 30 Lo máximo Lo máximo Ahora sí La señorita La señorita Nathalie No La señorita Nathalie ¿Cómo se llama La pictora? Acá lo tengo Acá lo tengo Anotado Damaris No La señorita Kereley Karolay No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no La señorita Que no la encuentro No No La tutora de aquí Oye Ya ves No te pasa Aquí la tengo Aquí está Aquí la tengo Aquí la tengo Pero lo que no tengo Caroline Ahí está Ella Se fue Justo encontré su nombre Y se fue Se llama Caroline 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 ¿No? Bueno Yo voy a tomar la foto Supongo que tú también Lo vas a hacer Ya le envié la foto A la señorita Y entonces Por si acaso Salgo para que tú hagas Una captura de pantalla Tiene dos segundos Uno Dos Tres Listo Tu capturita Por si acaso A lo mejor sale mejor Que mi foto Uno 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 ¿Listo? Ya No dices nada O te has muerto O te vas a morir Ya Nos quedan nueve minutos Un problema creo O un par de problemas Uno O un parcito Estamos aplicando Algunas veces El teorema De las tres El concepto De ángulo Diedro La recta Perpendicular Al plano El ángulo Entre una recta Y un plan Lo básico Lo básico Ojalá se esté entendiendo La verdad Ojalá Ojalá Roguemos al señor Que se entienda Que se entienda Que se entienda Que se entienda Ya Pregunta número cuatro La pregunta número cuatro Presta atención Por favor Voy a hacerle Una mejor presentación ¿Ya? O sea No voy a cambiar Lo que voy a cambiar Lo que voy a cambiar Es la La vista La forma En cómo se ve ¿Ya? Hay un rectángulo ahí No sé si se entienda bien Hay un rectángulo Que está Que está como piso Y hay un segmento Que está como poste Como vertical ¿No? Vamos a ver Primero el rectángulo Que está como piso Lo dibujo así 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 Me voy a girar un poco más Incluso para que salga Mejor El rectángulo Que esté en el piso Va a estar así Ahí Ahí ¿Qué más? Aquí Así Así Ya está Este rectángulo Por si acaso Profe Esta línea La idea La idea es lo que cuenta La idea Esto es el piso Ese es el piso Sí Ese es el piso Ah Ese es el piso Ah Ah Ese era el piso Ya El rectángulo Se hay en el piso En el piso Tirado en el piso Ya 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 Esta es la historia De un rectángulo Está ubicado Está ubicado en un plano Está ubicado en un plano horizontal Este lado está prolongado Pero esta prolongación Está en el plano De aquí se levanta una perpendicular Que sale del plano Y este segmento Se escapa del plano Y este otro Se escapa del plano Ah Aquí está ABCD A B C D Más allá Más allá Más allá La M Y por aquí E Alfa Y aquí es Alfa Claro Tú dirás Profe Alfa está para abajo Es el mismo dibujo Te dije Que iba a cambiarle la vista ¿No? ¿Está bien? Sí Más o menos A nada A nada Ahí está A ver Dice así Esto vale 3 De A Hasta esto vale 3 ¿Qué más? Esto vale 3 también 3 Esto vale 1 Obviamente También vale 1 ¿No? Es un rectángulo 1 Se pide el largo del rectángulo X Ahí está El largo del rectángulo Acá también sería X ¿No? X El mismo largo Ya está Tú sabes Sabes Que esta línea Es vertical Y el plano Y el plano es horizontal O sea Esta línea Es perpendicular A este plano Sí Se sabe Se sabe Entonces ¿Qué ángulo Forma esta línea Con este segmento X? 90 90 ¿Qué ángulo Forma esta línea Con este segmento Que vale 1? 90 Ángulo de 90 Sí 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 Ahí está Te das cuenta Mira Es más Lo voy a poner a los dos Ya está Ya está uno azul El otro amarillo Quiero que usemos Primero el amarillo ¿Cómo vamos a usar el amarillo? Fácil Este 1 sería cateto Este 3 sería hipotenusa Calcule el otro cateto Aplicando pitágoras Sea amable Y cálculalo mentalmente Con el cateto 1 Y la hipotenusa 3 ¿Se puede hallar el otro cateto? No papá 3 es la hipotenusa No seas caballo Estás tomando el 3 Como si fuera cateto Ya A ver Calcula bien Igual Uno puede equivocarse Tranquilo nomás Todos nos equivocamos Y mientras más Fallemos mejor Porque ese error No lo vuelves a cometer Aunque tú a veces Vuelves a cometer El mismo error Ya Trata de equivocarte Una vez No seas exagerado 2 raíz de 2 Claro Ahora sí Dime ¿Ya viste por qué 2 raíz de 2? Sí Sí Ya está Lo máximo Profe Es que la hipotenusa Al cuadrado es 9 La suma de cuadrados De ellos Tiene que ser 9 Como esto al cuadrado Es 1 Esto al cuadrado Tiene que ser 8 Entonces esto vale 2 Raíz De 2 Y eso ayuda ¿Cómo vas a preguntar eso? Te golpearía Pero no puedo Ya no hay tiempo Este ángulo El número de 90 La x Y si el 2 raíz de 2 Se combinan De manera perfecta Trazamos aquí Así ¿Y qué estamos esperando? Que la suerte Nos acompañe Que se pueda calcular Ese valor anaranjado Porque cuando lo hayas calculado Gracias al azul Aplicaremos Pitágoras Y saldrá x ¿Y esto cómo va a salir? Prepárate Prepárate Teorema de las 3 Escúchame Este es el plano Si no ves al plano Te retiras de la institución Tremendo planazo ¿Cómo no lo vas a ver? Plano Plana Digo Acá está el plano Aquí está la línea Contenida en el plano Mira, mira, mira Ahí Acá está el plano La línea contenida Ya, ya, ya Él es el punto Fuera del plano ¿Qué? ¿Qué? Ya Y ya está Aplicamos el teorema De las 3 ¡Pah! Ha caído la primera Perpendicular ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La segunda La segunda Debe arrastrarse Así Así Mira, mira Mira cómo se arrastra La segunda Es la línea Que se arrastra Por aquí Y llega formando 90 grados Profe, acá está Ella es La tengo Ella es ¡Oh! Cierto Esta es la segunda Porque acá es 90 Chévere Y la tercera Sería así La que cierra el triángulo Y acá es 90 O sea que Ella es Es decir Que esto vale 90 Sí Sí ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Me ha doliado Esa es la letra C Por si acá C O sea que acá es 90 Sí Y la primera Y la segunda Forman 90 Que nunca se te olvide Solo que ese 90 Está de color azulito Ahora Acá está Primera y segunda Novena ¡Ah, ja, ja! Cuando se aplica El teorema de las tres Buscamos este ángulo ¿Y eso para qué sirve? ¡Ay, ay, ay! Ahora con este 90 Y esta alfa ¡Mira! ¡Oh, profe! Con este 90 Y esta alfa Tenemos un triángulo Mira ese triángulo Mira Mira todo lo que hago por ti ¿Quién le pone rayitas A tus dibujos? ¿Quién? 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 Yo Yo nomás Ese triángulo Que tiene 90 Y alfa Es semejante A este otro Que tiene 90 Y alfa también ¡Novena! ¡Ah, la profe! ¡Chévere! Profe, no parece No importa si parecen o no Lo que importa Es lo que son Ah, son semejantes Porque él tiene 90 Y alfa Y él también 90 Y alfa ¡A moment, por favor! Aquí el cateto adyacente Alfa vale 1 ¡1! Y allá el cateto adyacente Alfa vale 4 Allá La semejanza es de 1 A 4 De 1 A 4 ¡Ajá! Si aquí la hipotenusa es 3 Aquí la hipotenusa sería 12 Si acá la hipotenusa es 3 Acá sería 12 ¡Ah, claro! Todo es de 1 A 4 De 1 A 4 De 1 A 4 Si esto vale 2 raíz de 2 El cateto opuesto alfa ¿Cuánto sería el cateto opuesto alfa? Dime este valor ¿Cuánto? ¿Cuánto? El cateto opuesto alfa 8 raíz de 2 ¡Hala! ¡Qué chévere! Tú sí Tú sí La verdad 8 8 8 8 Raíz de 2 Y ahora sí Aplicamos el teorema de Pitágoras Con 2 raíz de 2 Con 2 raíz de 2 Con x Y con 8 raíz de 2 Sería así x al cuadrado x al cuadrado Más 2 raíz de 2 Al cuadrado Igual A 8 raíz de 2 Al cuadrado Acá sale 8 Acá sale 128 x al cuadrado x al cuadrado Sería 120 120 120 es 4 Por 30 O sea que x Sale 2 Raíz De 30 Ahí está Ahí queda No sé si lo viste Estás volando Estamos iguales creo Hemos volado mancha No te sientas sol No te sientas sol ¿Se entendió? Más o menos Peor es nada No has entendido creo Reacciona por favor Muy bien Chévere Lo máximo Tú tienes que ya Acabar con los problemas Porque el tiempo Me ha ganado Quedaron unos cuantos Problemas todavía Por resolver Casi nada ¿No? Casi Ya Este La siguiente semana Debe tocar Una segunda parte De geometría del espacio Probablemente algo Que tenga que ver Con poliedros O con sólidos Quién sabe ¿Ya? Cuídate Nos vemos Nos vemos Chau 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 Ahí la señorita Va a hacer captura de pantalla